En el día de hoy chicos vamos a volver a jugar Rainbow Friends pero en modo extremo ¿Y qué es esto del modo extremo? Os preguntaréis, ahora lo explico Pero antes de nada, recuerda que para más vídeos como este y para más retos Y sobre todo para que este monstruo no vaya por ti esta noche Tienes que reventar el botón de me gusta rápido antes de que se dé cuenta de que no le has dado me gusta Y se levante a por ti, vamos a darle me gusta Y suscríbete si ha llegado nuevo para no perderte ningún vídeo más Y retornamos al juego chavales porque vamos a explicar las reglas del día de hoy Lo primero, no se va a poder utilizar la caja para evitar que los monstruos te encuentren o te atrapen Esto está completamente prohibido Lo segundo que tenemos que utilizar es poner el modo de cámara en follow ¿Qué significa esto chavales? Que no podemos utilizar el movimiento manual de la cámara Sino que lo que tenemos que hacer es que la cámara se mueva sola ¿Qué significa esto? Que para darnos la vuelta y ver que ocurre en nuestras espaldas Tenemos que hacer todo esto, madre mía va a costar Lo tercero será que hay que pasarse todo el juego pero estando agachados Y además obviamente chavales no podemos utilizar las taquillas ni ningún escondite dentro del juego Para evitar ser capturados Madre mía, ¿qué pensáis? Voy a ser capaz de superarlo en comentarios Madre mía, qué ganas de ir al Oddworld chavales Venga Red, no des... No, no, des la vuelta a la flecha porfa Vale chavales, comienza nuestra aventura Ya estoy a... Uy, 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 uy Esto es complicado, esto es complicadísimo ¿Creéis que lo voy a conseguir? ¿Pensáis que voy a lograr el objetivo? A ver, yo tengo mis dudas Voy a intentar no gastar mis Robux Para intentar sobrevivir ¿Vale? Esto podría estar gastándome Robux completamente todo el rato Hasta pasarme el juego Pero lo voy a intentar, ¿vale? Voy a intentar ahorrarme el dinero Uf, 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 uf Bueno, de momento no... Vale, ojo No estoy oyendo todavía a Blue, ¿no? A ver, Blue, Blue, Blue El problema como Blue me pille La hemos liado, hermano ¿Veis qué difícil es lo del tema de estar agachado? ¿Y el tema de la cámara? Uf, uf, uf Vaya tela, bro Esto me está recordando la primera vez que jugué Que no conseguí ningún bloquecito, tío No encuentro ninguno Es que es difícil verlos sin poder mover la cámara ¡Ay! ¡Uy! Han pillado a uno Y seguro que no está haciendo el reto extremo Chavales, si lo hacéis me tenéis que decir En comentarios, súper importante ¿Cuántas noches habéis superado Haciendo el reto de Robby? No sé si esto lo habrá hecho alguien más Pero de verdad que Al menos yo para mí me lo he inventado No sé si lo... No se lo copio a nadie ¡Ay, qué susto me ha dado la chica esta! Pensé que era alguien Creo que ahora mismo lo que más me está costando Es mover la cámara, tío Porque si hay un bloquecito justo aquí ¿Cómo demonios lo veo? Tengo que dar toda la vuelta por aquí así Tío, es muy difícil lo de la cámara Creo que voy a acabar muriendo Por no ver a los monstruos detrás de mí, ¿eh? ¡Ojo! ¡Vale, vale, vale, vale! Lo, lo, bueno Yo no lo he hecho Lo han hecho mis compañeros Bueno, me han dado 50 moneditas Que no está nada mal Y... ¡Uh! Ahora aparece Green aquí, tío Ya son dos monstruos Vale, la primera noche ha sido sencilla Porque no me he encontrado ni siquiera con Blue Pero tampoco me he encontrado con ningún cubo Bueno, bien Venga, chavales Vamos a por la segunda noche A ver si nos da tiempo a agarrar alguna bolsita de estas de cumpleaños de comida Porque, madre mía, es que no consigo nada Claro, a ver, la verdad es que luego soy el más lento de todos Porque no puedo correr Al estar agachado voy todo lento ¿Por qué se ha metido? Ay, 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 tengo miedo ¿Por qué esta chica se ha metido en el... ¿Por qué te has metido en la cosa esta? ¿Y te has sacado la caja esa? Uy, 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 uy Vale, con cuidado, eh, chavales Uy, porque está toda la gente escondida Tío, ¿por qué está toda la gente escondida? Y no sé quién viene Alguien, alguien detrás de mí Alguien detrás de mí ¡Uy, otro compañero que ha caído, chavales! ¡Uy, está Blue detrás! ¡Está Blue detrás! ¡Está Blue detrás! ¡Está Blue detrás! ¡Está Blue detrás! Creo que está detrás Ahí va la leche, ahí va la leche Vale, esto no cuenta como escondite, eh, chavales Os lo prometo Green, 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 green Green, 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 green Creo que está subiendo Vale, no se va, se va, se va, se va Green se está yendo Hola, Green Es que no puedo girar la cámara más, tío No me deja Ahí, 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 lo logré, lo logré Vale, Green no está ¡Oh, oh, oh! ¡Qué poco ha faltado, tío! ¡Hay una caja aquí! ¿Qué pasa, caja? ¿Hay algo sospechoso, caja? ¿Algo sospechoso? Vale, no, 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 se puede, se puede ir, se puede ir Solo falta una caja, tío Bueno, al menos Vale, no estoy haciendo nada Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Oigo algo Ah, 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 ah Oigo algo, oigo algo No puedo mirar porque no puedo mover la cámara ¡Ah! ¡Mala gente! ¡Mala gente! Vale, a ver, no lo he logrado la primera Pero, pero tengo gemas de estas ¡Oh! ¡Oh! Tengo gemas Tengo gemas Vale, no he gastado Robux Que lo, lo que no se podía era gastar Robux Tengo gemas ¡Bien, chavales! Puedo continuar el reto ¡Oh! Segunda noche superada Bueno, más o menos, eh Porque, a ver No he gastado Robux Que era lo importante Ahí está Orans Que va a agarrar su comidita Bien, 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 bien Venga, vamos a por la tercera noche, chavales Vale, chavales Siguiente noche Noche en la que hay que buscar Los fusibles que están aquí Y en esta noche me parece que Es la noche en la que aparece Parpel, ¿no? Me parece que aparece Parpel En la parte de las alcantarillas también Aparte de Orans Creo que son los dos los que aparecen A ver, por Dios A ver si consigo al menos un objeto Que de momento no he conseguido nada Cuidado el agua Cuidado el agua Cuidado el agua Cuidado el agua Vale, vale Cuidado el agua Bien, bien, bien Oís a green Oís a green Eso Eso es green Ay, 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 ay No te metas en esta habitación No te metas en esta habitación Ay, ay, creo que se ha metido dentro No está pasando, está pasando No está pasando de un lado a otro, creo No estoy seguro No estoy seguro Vale, creo que sí Vale Ay, mira Mirad Está aquí todo el mundo, tío Vale, fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Vale Vale, acaba de pasar Orans también Eso que estáis siguiendo es Orans Vale, bien, bien, bien Acaba de pasar Vale, no sé cuánta gente queda con vida, eh No sé cuánta gente queda con Vale Era una persona, ¿no? ¿Esto era una persona? No lo sé, tío No sé si ha sido una persona o un bicho O qué demonios Vale Solamente, vale Cinco fusibles han sido descubiertos Quedan un montón todavía O muchos ruidos Lo peor de todo esto son los ruidos y no poder comprobar qué es lo que está sonando Todo alrededor Vale, vale, vale Por favor, quiero encontrar al menos un fusible Por Dios, uno solo, pero uno me vale No, 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 no Algo pasa, algo pasa Escalera, escalera, escalera Vale, puedo subir la escalera Vale, puedo subir la escalera ¡Uh! Me libró por la escalera, tío Me acabo de librar por la escalera de morna muerte segura 100% real, no fake No sé si alguien queda vivo todavía No lo sé, tío Pero no sé dónde hay ni un solo fusible A ver si me activan la ayuda ya Para poder ver dónde están los nubes fusibles que faltan Mirad a Grin, chavales Mirad a Grin, ahí al fondo ¡Ja, ja, ja! ¡No me encuentras! Oye, quedan solamente dos fusibles De verdad, estoy haciendo todo lo posible por encontrar los objetos Pero es que no hay manera, hermano ¡Oh! ¡Ojo! ¡Uno aquí! Vale, lo tengo, sí ¡Por fin he conseguido uno, tío! Vale, falta otro más Ojo, ojo Y además aquí al ladito Al ladito del teatro No sé dónde está No sé dónde está Grin Pero lo estoy oyendo muy cerca No sé dónde está Grin Pero lo oigo muy cerca No puedo ver dónde está, tío Me voy a meter aquí Me voy a meter aquí Ahí, ahí Da la vuelta, da la vuelta, Robby Da la vuelta No me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí hasta que pase Oh, vale, ya ha salido la ayuda, tío Ahí está el que falta Vale, vale, nos falta uno Y está allí muy lejos, eh Vale, cuidado porque hasta ahora han se activado Voy a intentar dar la vuelta a la cámara Como cuesta, tío Mirad quién está aquí, mirad Mirad quién está ahí Miradle ¿Lo veis, verdad? Me está campeando la salida, tío Mala gente, vete por ahí Vale, creo que ya no está Creo que ya no está Creo que ya no está Vale, cuidado con el agua, el agua, el agua, el agua Vale, bien, por ahí Vale, vamos a la derecha ahora al teatro M, mira a este Está aquí campeando Este todavía no ha muerto Y está ahí campeando Vale, ponemos esto Nos falta uno ¿Dónde está? Uy, 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 uy Vale, queda todavía otro ¡Ostras! ¡Por lo rápido! ¡Por lo rápido! ¡Bien! ¡Vamos! Ojo Nos falta todavía otra más, ¿verdad? Vale, se va la luz Y vamos a por la siguiente noche, chavales Ojo que quedamos dos con vida, tío Venga, chavales Ahora por las nueve baterías Vamos a pillar la linterna O sin linterna Ojo, esto del modo extremo Modo extremo Hemos dicho sin linterna, chavales No necesitamos linternas Estamos, estamos apañados Estamos apañadísimos ¡Una batería! ¡Oh! Y esta grina Ahí, tío Pero ¿por qué me campea los objetos? Mete por ahí Vete, 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 vete Rápido, rápido, rápido Vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, vete, vete Yo creo que puedo, creo que puedo Creo que puedo, creo que puedo Creo que puedo Tengo una batería Vale, tengo la batería ¿Por qué? ¿Por qué no he elegido agarrar la linterna, tío? Lo que faltaba Lo que faltaba Me van a pillar, me van a pillar Pero fijísimo, no me va a dar tiempo, no me va a dar tiempo Vale, creo que estoy en buen sitio escondido, ¿eh, chavales? Vale, creo que sí, vale, Green pasa por... O sea, Orange, perdón ¿Y quién estaba por ahí también? Green, ¿no? Yo creo, no sé, tío, es que no se ve nada Vale, Green se pira por ahí Y tengo otra batería aquí Vale, tengo cuatro ya Vale, he decidido hacer una cosa, chavales, voy a intentar Ir a por la linterna, no por mí Sino por vosotros para que veáis algo Porque realmente no se ve nada Esto que conste que lo hago por vosotros Porque es que, tío, no se ve nada Y el gameplay va a quedar muy feo Pero bueno, a mí realmente creo que no me hacía falta Algo muy importante para superar el nivel Es, evidentemente, comunicarse Mi compañero tiene cuatro baterías Yo tengo otras cuatro Así que falta una, a ver si la encontramos Le voy a poner las baterías Porque creo que si no, la ayuda no sale Así que vamos a intentar poner todas Vale, ese creo que es Parpel, ¿no? No debería haber problema con ese ruido Vale, chavales, el compañero tiene las cinco baterías que faltan Corre, corre, corre Qué miedo Cuida, cuida, cuida No lo traigas para acá ¡No lo traigas para acá! ¡Vamos! ¡Las ha puesto! Vale, tenemos todas las baterías, chavales Solamente quedamos dos Seguimos quedando dos, es bueno Bueno, ya estamos con nuestro gorrito Para la última de las pruebas, chavales Venga, última prueba, chavales Vamos a por ella No pisar los baloons Oye, ¿puedo hacer esta prueba estando agachado? No estoy seguro No estoy seguro de nada ahora mismo, realmente Vale, ahí revive el blue Ojo, 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 esto puede ser complicado Chavales, justo en el último momento puede ser más complicado Venga, vamos, 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 vamos Poco a poco, poco a poco Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Uy! ¡Por qué poco, tío! ¡Madre mía! Vale, llegamos hasta la tarta, encárgate tú de la tarta, hermano Encárgate tú de hacer las cosas ¡No, no, 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 no ¡Uy va! ¡Uy va la leche! ¡Que viene! ¡Ay, que viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ja, ja, ja! A ver, la cámara puedo echar a la tarta ¡No! Ojo, mueve todo, mueve todo, mueve todo, corre, 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 corre Mueve todo, mueve todo, mueve todo, corre, 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 corre ¡Uy va la leche! Vale, la cámara hacia atrás la puedo poner Nada, dicho lo contrario, ¿no? ¡Uy va, uy va, uy va! ¡Corre, perro, corre, perro, corre, perro! ¡Uy! Esto es muy complicado así Vale, ¿por acá? No estoy seguro, no estoy seguro No lo estoy, vale, sí, 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 sí Es buena, es buena, es buena, es buena Luz roja, buenísima, cuidado, no me caiga Uy, qué difícil, bro Vale, por acá Aquí podría haber a Blue, uy, 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 uy Vale, por acá también Compañero guíame, compañero guíame, que no sé cómo es Vale, llegamos, 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 llegamos Ahí va la leche, ahí va la leche No sé cuánto de largo es esto, vale, llegamos Llegamos, tío Vale, poquito más, poquito más Poquito más, ahí estamos, ya estamos Oh, la muerte de Blue, chavales La tenemos ahí, oh, pero no ha muerto No ha muerto Blue Vale, 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 importante, lo tenemos Increíble Ha sobrevivido al reto Extremo de Rainbow Friend Chicos, vamos Capítulo 1 en modo extremo superado Tenéis que ponerme en comentarios si queréis Que lo haga de diferentes formas Necesito que si sois nuevos os suscribáis Y activáis la campanita Y quiero que si queréis que lo haga en los siguientes capítulos A reventar el botón de me gusta, chavales Importantísimo Porque lo hemos conseguido Bueno, a ver Más o menos, vale Más o menos Dejo la historia O no dejo la historia No, no la voy a dejar, chavales Espero que os haya gustado mucho el vídeo Que reventéis el botoncito de me gusta Como he dicho Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Red No has podido conmigo esta vez Ha 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 ¡Suscríbete!